Soy una amenaza para mucho y mucho no quieren decirlo Por más pruebas que le enseñen no van a admitirlo Nunca van a dejar que desenvuelven esta acera Aunque lo corras para un mundo puedo acabar tu carrera Puedo enseñarte el coromé no me deja mentir Ustedes si no dan nota encima lo saben vestir Mira mami en pinta tu pintura está chiquita Yo he pisado más pedales en mi vida que un ciclista Pleito no quieren conmigo, lío tú eres loco Pa' eso tengo la R que alumbra como un foco Pa' eso tengo mi blog que no sé con quién tú cuentas Pa' eso tengo la joya y no hablo de una prenda Hacemos crímenes y nunca dejamos la evidencia Hacemos tiempo y no le paramos la sentencia Mi bala son como este héroe de sin el plan Hacen resultados rápidos y te hinchan con los blan Andamos siempre en la calle y no le paramos nada ¿Tú crees que van a soportar? ¿Tú crees que van a soportar? ¿Tú crees que van a soportar? Andamos siempre en la calle y no le paramos nada ¿Tú crees que van a soportar? ¿Tú crees que van a soportar? Yo me veo aquí Ya no me acuerdo, dale No me acuerdo, dale ¡Tú talaga! Date rápido, mi hermano, que tú me apag... Oye, yo voy en que viene Yo voy en que viene No ronca, quien rompa, la droga es la pompa Cierra la trompa, tira una jumbo, vámonos a la trompa Compa, el que pierda se va a meter por la ventana Vamos a raparle gente y va a sacar la marihuana Con cuidado, que somos los del Mercedes con vidrio ahumado Te secuestramos y te internamos en la habitación de al lado Violado y muerto en una hora si no han pagado Con cigarros torturados, casi rumbo al otro lado Es falta, 10, 3, 25, paten alta Los dos puntan a cuarta pa' que la nariz te espalda No hay maná, ven que es gratis o enseña a cocinar Pa' que aprenda a caminar, a pichar y a jolopiar Desde pequeño mami me dijo que nunca robara Que por amaneció que fuera nunca hiciera cosa mala Y nunca le hice caso, nunca le puse atención Hasta que me llevaron preso y me fichan por ladrón Yo soy de Nueva York, inspirado por el notorio Donde no cogemos es y peleamos por territorio Usted quieto, que yo solo quiero un millón No soy ladrón, pero lo fácil me llamó la atención Dime tú, pa' qué voy a josear, no creo en el trabajo Vente droga, no está fácil, me puedo, busco otro caso Nada más explícame y enséñame dónde está el tipo Voy cuatro kilos y medio, te hago otro tiempecito Anoche me busqué cuartos rompiendo la cone Con cuatro potes de acicán y dos de percosé Le saqué el cañón pa' que no hiciera ruido Me le pegué y le dije, se cretea en el oído Usted está atracao, está virao Con lo suyo yo estoy liquidao Usted está atracao, está virao Palomo, yo me liquide Me duele, me duele, me duele Gracias.